Hoy partió mi padre en un accidente, no sabemos, pero el carro quedó deshecho. Aquí estamos familia muy rollo, todo esto está trágico donde finalizó su vida. Nuevamente el luto embarga al mundo de la música y el espectáculo, pues el vocalista de los nuevos cadetes, de los primos de Tijerina, Lupe Tijerina Martínez, después desafortunadamente perdió la vida la madrugada del 23 de septiembre y esta triste noticia estuvo siendo confirmada por su propio hijo. Sin embargo, algunos usuarios a través de las redes sociales se encontraron confundidos ante esta desafortunada noticia debido a que en el año 2016 se supo que había perdido la vida Don Lupe Tijerina, de los cadetes de Linares. Sin embargo, se sabe que ellos no son la misma persona, pero evidentemente sí son primos con el mismo nombre. Se dice entonces que el desafortunado accidente sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana en la carretera de Nuevo México con dirección hacia California y hasta el momento no se sabe la causa exacta de su partida. Según la declaración de su propio hijo, el automóvil en el que se transportaba su padre se encontró hecho pedazos. No sabemos, pero el carro quedó deshecho. Quedó deshecho y estamos dándole gracias a todos, la verdad. Asimismo, con lágrimas en los ojos reiteró todo el agradecimiento a todas aquellas personas que han mostrado su apoyo en estos momentos tan difíciles. Muchas llamadas que estamos recibiendo con día, mucho apoyo. Esto no es fácil, ahorita aquí estoy en su cuarto, algo bien. Pero de igual forma, se mostró devastado debido a que Lupe Tijerina tenía bastantes proyectos musicales pues era un músico reconocido en México y en los Estados Unidos. Recordemos que los cadetes de Linares fueron un grupo de música norteña muy popular en la década de los 80, donde Guadalupe Fidencio Tijerina era el vocalista. Él fue el último de los cadetes de Linares, quien desafortunadamente perdió la vida a los 69 años de edad en el año 2016, tras sentirse mal durante un concierto en Ciudad Fernández, San Luis de Potosí. Y fue entonces su primo Lupe Tijerina Martínez quien decidió continuar con el legado musical de su familia, compartiendo escenario con bandas famosas como Los Tigres del Norte. Aquí estamos familia muy rollo, todo esto, que voy a cantarle un pedacito de la canción a mi papá. Cabe señalar que la última agrupación se presentó el pasado 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México por el festejo de las fiestas patrias. En un concierto que además fue gratuito y tuvo un gran impacto porque se calcula que se reunieron más de 130.000 asistentes. Esto de acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lupe Tijerina tenía 69 años y nació en México en el año 1953. Se encontraba casado y tenía un hijo. De inmediato a través de las redes sociales, tanto los fanáticos de la agrupación como los fanáticos de Lupe Tijerina expresaron su pesar ante estos desafortunados acontecimientos y dieron sus más sentidas condolencias a toda la familia. Y dentro de los más recordados éxitos de los cadetes de Linares y que además eran también cantados por él, se encuentran algunos como Dos Coronas a mi Madre, Las Tres Tumbas y Regalo de Reyes. Hoy más que nunca el mundo del espectáculo se suma a enviar sus condolencias a esta familia. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.